Hola familia, bienvenidos una vez más a Demos un Roce, mi nombre es Alejandro Álvarez y en el momento nos encontramos en nuestro bello municipio de Chigorodo el día de hoy les quiero recomendar unos patacones que se encuentran ubicados justo al frente del colegio Los Andes en la sede principal el municipio de Chigorodo, por aquí atrasito está y este negocio lleva aproximadamente 8 años de funcionamiento aquí en el municipio de verdad que son muy recomendados, en lo personal los considero los mejores, ¿por qué? por la consistencia del patacón pero enseguida van a ver de eso y se van a dar cuenta que tal son desde el África hasta Nueva York, se oye mi voz Mi familia mira el proceso como él hace los patacones, un proceso bastante artesanal pura fuerza, de verdad que esos patacones quedan súper delgaditos y una elegancia la verdad yo los llevo consumiendo muchísimo rato Hoy quiero cantar bien alto y claro A todos mis santos, a los guerreros del pasado El sonido eterno del tambor La esencia misma del folclor Que desde muy lejos llegó Y entre nosotros se quedó Es la conga, el juiro y el bongo La clave, el quinto y el tres dos Es el legado que dejó Madre África Aquí ya tenemos nuestro patacón Ese patacón tiene un costo de 10 mil pesos Tiene carne desmechada, pollo desmechado, queso Y una capa, una parte de abajo de lechuga De verdad que se ve bastante grande y bastante crocante Vean, buen quesito Vamos a probar a ver que tal La verdad que es un patacón muy bueno Muy crocante O sea, en el punto de aceptable Porque es que en ocasiones los patacones los sobrecocinan Entonces quedan demasiado duros Pero eso es un crocante algo suave a la vez De verdad que es muy rico Y demasiado recomendable Con un costo de 10 mil pesos nada más Familia, no pude con el patacón De verdad que es un patacón demasiado grande Si se preguntan los precios Es a partir de 7 mil pesos Hasta 13 mil pesos Por si ustedes quieren venir por acá Y pegarse una de la itaíta Que derren sus patacones Son espectaculares Entonces familia, espero que a ustedes les haya gustado De verdad Es muy rico todo Me encantó La carne es súper suavecita Entonces hasta la próxima Chao, chao No se les olvide seguirme Tanto en Facebook Como en Instagram Y próximamente estaré subiendo videitos También en TikTok Por si se quieren pegar la patacita por ahí Y me siguen también Listo